Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fayer, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche lo mejor posible, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio? ¿Qué tal, mi estimado Fayer? Pues bien, aquí andamos nuevamente para un nuevo episodio que me da mucho gusto estar aquí contigo y con nuestro invitado. Bienvenido, Anor. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto aquí de poder estar platicando con ustedes, aunque sea de lejos. Voy a dar una muy breve introducción para quien no lo conozca. Anor, a nivel personal lo conozco desde hace muchísimos años. Tuve el gusto de conocerlo cuando era muy joven y yo también. Él estudió diseño industrial y ha trabajado en bastantes campañas para compañías muy reconocidas como diseñador gráfico, como diseñador industrial. Fue director de comunicaciones y cofundador también de Pocket Supernova, donde trabajó en muchos proyectos como Hunda, Pocket Video, Video Selfie. Y hoy en día es CEO y cofundador de Wasabi Design, donde nos puedes platicar qué es lo que haces, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, aquí es un estudio de desarrollo de videojuegos bastante nuevo que decidimos bootstrapear hace tres años. Y bueno, intentando conseguir recursos de donde pudiéramos para poder materializar el desarrollo de nuestra primera IP, la cual estamos trabajando ahorita. Y pues ya, y bueno, aparte de esa introducción, muchas gracias Artemio, pues también decir que soy hermano de Oscar, de Akira. Así es. Y justamente por eso te conocí desde muy pequeño. Recuerdo con mucho cariño cuando te conocí. Fue una vez que, cuando me invitó la primera vez Oscar a pasar un rato en tu casa, me quedé a dormir. Sí. Sí. Y recuerdo muchísimo que, pues yo había ido con él justamente a hacer estos, hacía estos horarios, ¿no? En la escuela en la que estábamos, diseñabas el horario y tenías que ver qué clases te tocaban ya a nivel en el que estábamos, académico. Sí. Y justo a que regresábamos de eso, ¿no? Él acababa de hacer su horario para la prepa y yo acababa de hacer mi horario para la universidad. Él en los últimos semestres y yo en los primeros. Y acababa de llegarle Final Fantasy VI. Y me invitó a jugarlo y fuimos a tu casa. Y me acuerdo que esa vez te tocó no dormir en tu cama por cederme el lugar. Así fue. Sí, sí. Estuvo buenísimo. Sí me acuerdo, ¿eh? Sí tengo, digo, más o menos, digo, tengo ahí unos flashazos, pero sí recuerdo estar a altas horas de la madrugada dándole al Final Fantasy VI. A altas horas de la madrugada en el suelo con frío porque alguien te quitó tu cama. No, no, este no fue al suelo. No, no fui al suelo, no fui al suelo. Sí, oye, pero sí, sí, me acuerdo mucho. Y de esa época es de donde viene mi acercamiento a videojuegos, ¿sí? O sea, gracias a, obviamente, pues a mi hermano, pero a todos ustedes, su grupo de amigos. Sí, muy, muy, muy lindos tiempos, me acuerdo. Me acuerdo de esa época con mucho cariño. Sí, estaba bien, bien suave, oye. Oye, y antes de que nos clavemos mucho en hablar en este juego que escogiste para el capítulo, este, normalmente aquí en Vida Entre Bits le pedimos a nuestros invitados que nos platiquen alguna anécdota adyacente a videojuegos para que la compartan con la audiencia. ¿Tienes alguna que te gustaría compartir? Sí, con mucho gusto. De hecho hay dos, pero bueno, puedo empezar ahí con una y vemos cómo va caminando. Pero, pues justo relacionado con esta época que decía Artemio, que a través de mi hermano había un grupo bastante grande de amigos que todos compartían esa pasión por los videojuegos, ¿no? Y hubo una temporada en la que hubo mucho acercamiento con juegos de peleas y en particular con Virtua Fighter. Y me acuerdo que, híjole, ¿cuándo habrá sido Artemio? Ahí me vas a tener que ayudar con las fechas. Pero en el momento que salió Virtua Fighter 2... ¿Arcade o Saturno? En Arcade, en Arcade. Nos agarró en un viaje familiar en Orlando cuando salió. No es cierto, fue en Las Vegas. Ese tuvo todo mal, pero yo no sé por qué mis papás decidieron llevarnos a dos menores de edad a un viaje a Las Vegas. Seguramente no encontraron dónde dejarnos. Y total, pues lo único que podíamos hacer es ir a un casino que era, creo que se llamaba Circus Circus. Sí, estaba increíble el segundo piso. Digo, era horrible el mantenimiento bajo el que lo tenían, pero estaba precioso. Era un paraíso. Paraíso. Y eso fue en el 94. En el 94, justo. Entonces sí fue un poquito antes, yo creo, de... No, sí, tienes razón. Sí. No, en el 94 sí fue. Fue justo ese viaje en el Circus Circus. Y llegamos y había una Virtua Fighter 2 ahí nuevecita. Y pues nada, no teníamos nada que hacer en todo el día más que esperar a que salieran mis papás del casino y jugar Virtua Fighter 2, ¿no? Y lo que estuvo bien, bien chido es que traíamos buena escuela, porque pues sí llevábamos ya un buen rato jugando Virtua Fighter la 1. Y me acuerdo perfecto, costaba un dólar jugar. Y con un dólar, mi hermano y yo estuvimos jugando como seis horas seguidas. Que estuvo carísimo. Era muy cara la máquina, ¿no? Sí, era carísimo. O sea, la verdad ni siquiera recuerdo cuánto dinero nos habían dado ese día a nuestros papás, pero... Lo normal para una ficha eran 25 centavos. 25 centavos, sí. Pero estaba inflado ahí el precio porque es el lugar, ¿no? Más que nada por el juego. Estos juegos sí solían ser de cuatro fichas, por ejemplo. Sí. O de dos fichas. Porque era muy novedoso y era muy caro. El juego en particular que menciona Anwar, Virtua Fighter 2, utiliza tecnología que desarrolló con Lockheed Martin, Sega, para lo que hoy en día tenemos como 3D. Sega fue pionero en esto y en desarrollar su propio hardware con Virtua Racing y con Virtua Fighter 1. Y para esta segunda versión de la plataforma, el Sega Model 2, si no mal recuerdo, ya utilizaban polígonos texturizados en el 94 y marcaron la dirección sin querer de lo que sucedería eventualmente. Sí, justo. Era el AM2, ¿verdad? Así es, era el Amusement and Development 2 de Sega. Tienes toda la razón, sí. Pues nada, que ahí andábamos dándole y como seis horas seguidas y puros gringos tratándonos de sacar y no podían, y no podían, y no podían, y no podían, y no podían. Bien enojados. Hasta que uno se fue a quejar ahí como con una especie de manager como del piso y nos corrió. Ya no nos dejaron seguir jugando. Pues qué mal, esas no eran las reglas. Sí, oye, todo mal, pero creo que ahí fue cuando validamos que en Level 1 había buen nivel. Sí, pero entonces ya lo habían jugado en Level 1. Pues no, nada más la Virtua Fighter 1. Ah, la 1, ok. Ajá, entonces traíamos esa escuela. Ya traían la escuela del 1 y ya estaban listos. Sí, 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 estuvo bien padre. Fue de las mejores experiencias de jugar ahí con mi hermano en equipo. Que de hecho fue lo que propició eventualmente que él vendiera su Super Nintendo y comprara el Saturno, ¿no? El Saturno. El año siguiente. Exactamente. Fue una locura esa consola. Y el recuerdo es porque el juego estaba muy cool, porque tenían mucho tiempo para jugarlo, el haberle ganado a todos estos otros niños. El suelo era un dueto, ¿no? Sí, pues era todo, ¿no? Era como una especie de validación de mi hermano mayor. Estamos a la par ganándole a todos y, no sé, era una experiencia muy bonita, la verdad. También tenemos un amigo en común, que Eduardo Romero, no creo que nos escuche, pero le mandamos un gran saludo, que él vendía guías de Virtua Fighter ahí en Level 1. ¡Claro! Y fue, como le cayó muy bien Oscar, la diferencia de edades era más grande que conmigo, Eduardo es mayor que yo, pero le caía tan bien Oscar que le enseñó a jugar. Sí, es cierto. Entonces ahí también hubo esa relación. Sí, me acuerdo perfecto. Eran ahí unas hojas de texto sin formato, engargoladas, pero bastante útiles, ¿eh? Claro, claro. Porque pues venían los movimientos y también no era algo tan común, o sea, no era tan común como Street Fighter, ¿no? Porque era un juego complejo. Claro. Oye, pero ¿y de dónde las acaba? ¿Y las hacía? No creo, ¿verdad? Este, no sé, tendríamos que preguntarle, pero no tenía, lo que sí te puedo decir es que él todavía no tenía acceso a internet en ese momento. Ok. No, pues sí. ¿Quién sabe? Pues de esa me acuerdo, me acuerdo un chorro y era como esa época de, los juegos de pelea, pues era como la época de oro, ¿no? Yo creo. Sí, sí, fue cuando empezó a nacer fuertemente después de Street Fighter 2 que empezamos a tener lanzamientos consecutivos de King of Fighters, Dark Stalkers, Samurai Shodown, Marvel vs. Street, etc. Sí, sí, sí. Estuvo muy divertido. Y también en varias ocasiones, derivado de esto, nos íbamos al Daytonazo los viernes, ¿no? Oh, sí. Ustedes eran re buenos ahí. Pues no, la verdad es que tu hermano era el bueno en Daytona. Yo nunca le entendí bien eso de los coches, pero pues íbamos a jugar de A8, ¿no? Que estaba increíble. O de A4, este, en la misma máquina en carreras, aunque era caro, o sea, y era breve porque era una carrera o dos. Sí. Era muy divertido. La Daytona estaba, creo que en Centro Coyacán había una de... Exacto, a esa era la que íbamos. ¿De 4 o era de 8? Era de 4. Era de 4, sí. Ahí estaba padre también. Sí, ahí íbamos mucho. Sí. Pues esa es una de mis anécdotas que recuerdo con mucha alegría. ¿Y la otra? La otra, fíjate que me surgió a raíz de escuchar su episodio anterior con el Renzo, de cuando empezaron a hablar de B-Money, de toda esta división de Konami, de juegos de ritmo, que también le dimos, le dimos duro y tendido. Sobre todo con el hermano de un muy buen amigo también de todos nosotros, le hicimos ahí dupla y le dimos recio al Dance Dance Revolution. Que también seguro, digo, no estoy seguro de ello, pero probablemente te empujó en otra dirección que no mencioné y era la musical, ¿no? Sí, pues un poquito sí, fíjate. Hubo una vez que Oscar llegó de Japón con unos plásticos ahí que eran como... Parecía una especie de tornamesa horrible con unos botones ahí y un juego que no entendíamos nada y pues era B-Money, ¿no? Y justo ahí lo pusimos y empezamos a jugar y nos voló así la cabeza muchísimo y pues sí es como gran, gran influencia de lo que después empecé a hacer ahí de música y demás, pero... Qué padre. A raíz de justo de Beatmania, pues fue cuando empezamos a... Oh, ya salió ahora el de la guitarra, ahora salió el de la batería, Dromania, y ahora salió el de las manos, para, para, y ahora salió... Ya ves que ahí Konami se extendió muchísimo con cualquier tipo de interacción que era el mismo juego nada más con otro periférico, ¿no? Sí, le dieron durísimo. Y justo con... Pues en esta ola y le empezamos a dar bien, bien duro a la Dance Dance Revolution, ahí tuve mi primer ingreso. Nos contrataron a mí y a mi cuate para... La verdad es que bailábamos muy bien en la Dance Dance y nos copiábamos. Hay unas coreografías de algunos equipos en Corea y en Japón y demás y nos contrataron ahí en unas maquinitas en... Donde había un cine ahí en Miramontes y calzada de las bombas. Y nos pagaban por bailar en la Dance Dance Revolution, porque la habían puesto así como en un pasillo donde pasaba la gente hacia el cine y nos pagaban para que jugáramos y bailáramos y la gente se metiera ahí a las maquinitas. Órale, qué padre. De carne, literal. Sí, de carne, caray. Por lo menos jugando en Dance Revolution. No, pues qué fregolito. ¿Y todavía le das o ya no? No, fíjate que no. El otro día me encontré... Fui a casa de mis papás y me encontré un tapete. Y no, pues ya las rodillas ya no son lo mismo. Yo recuerdo haber jugado en esos tapetes de... Creo que había un Dance Dance en el PlayStation que venía con ese tapete de plástico. Y no es lo mismo que bailar en la plataforma bonita de física donde puedes brincar y hacer todo. El otro sentías que te resbalabas y... Depende del piso, pero sí. Sí, también. Pero sí. De hecho, yo llegué a tener un amigo en común, el buen Paco Puente. Compró unos tapetes de metal de esos que tenían... Ah, claro. ¿Sí te acuerdas? Claro, sí. Y en una de sus ventas me los vendió a mí. Wow. Yo los tuve un rato, los tuve varios años y yo se los vendí a otro amigo después. Pero por ahí siguen, por ahí siguen. Eso sí estaba bien suave, fallar. Ahí sí era la experiencia de la maquinita en tu casa. Sí, porque luego también era cara, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue siendo, sigue siendo. Sí, entonces como que... Bueno, era el pretexto del ejercicio. Yo me acuerdo que con eso convencí a mis papás de que me dieran dinero para echarle. Pero pues, como niño gordito, nunca pude ser de los campeones de eso. Que yo a mí me tocó jugarla en otra ciudad y cuando la llevaron al pueblo, la Pompit, le enseñé a mis amigos a jugar porque ellos nunca habían interactuado con eso y luego me ganaron todos porque estaban más atléticos. Ajá. Pero sí me daban dinero para jugar porque decían, bueno, al menos ahí sudas tantito, no estás sentado todo el día comiendo chetos. Por lo menos. Pues tú eras equipo Pump It Up. Sí, llegué a jugar solo el dance en este, como en PlayStation, en este tapete y pues nunca fue... Entonces si te digo Butterfly no significa nada para ti. No, pues no creo. Y no, y sí la jugué lo suficiente, pero la Pompit es la que sí la tengo muy detectada. Y fue la más popular como máquina, ¿no? En casero, pues evidentemente era el dance dance, ¿no? Pero en máquinas fue sumamente popular Pompit en México. Y la cruz cambiada también era un problema, ¿no? Como que si te acostumbrabas mucho a una, la otra se sentía rara. Sí, sí. Y seguramente eran, pues eran Pump It Up piratas, ¿no? Yo creo, por eso había tantas. No, bueno, no puedo hablar demasiado al respecto, pero conocí a una chica que este... Que su familia se dedicaba a la importación de esas máquinas. No, muy directamente, tomé clases de japonés con ella. Órale. Y pues me consta que había una familia importándolas, ¿no? Y quiso aprender japonés para hacer ese enlace porque ellos venían de Corea. Ah, mira. Pues había en todos lados. Corea, México, ¿no? Sí, ya para que llegara a mi pueblo en Michoacán una, sí estaban en todos lados. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, pues eso, fíjate. Y quién sabe, algo que se me hacía siempre bien curioso de todo ese grupo de amigos de esa época es la que siempre había como... Siempre había que polarizar, ¿no? Entonces, o eras equipo Dance Dance, o eras equipo Pump It Up y la Pump It Up la odiabas. Y o eras equipo Sega Saturno, o eras equipo Virtua Fighter y tenías que odiar a la otra y así era. A final de cuentas, no me acuerdo si hemos mencionado en el programa, pero creo que sí. Es relacionado a carencias, ¿no? Claro. Cuando solo tienes algo que consumir, pues lo defiendes porque es lo único que conoces y es lo único que puedes consumir. Y ya estábamos en una edad en la que, por dinero, no necesariamente por tiempo, estábamos limitados, ¿no? Sí, totalmente. Cuando eres medio joven, pues no tienes una identidad todavía muy definida, ¿no? Porque la mayoría estamos muy homogenizados con nuestros alrededores, con los otros amigos. Y eso que escoges como marcas a veces te identifican y siento que también se vuelve por eso como muy importante y muy relevante pelearte con los otros y defenderlo. Porque está el fútbol y otras cosas como muy fuertes que generan ese tipo de identidades. Y entonces como que es fácil como llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Con la música, con algunas cosas. Y eventualmente desarrollas más partes de tu personalidad y te das cuenta que no son peleas que valgan la pena. Pero también es muy divertido, ¿no? Me imagino que es muy parecido cuando los animales están peleando para entrenar. Como que a nivel intelectual es una manera como de tener estos argumentos con tus iguales. Es muy curioso que lo menciones porque es algo que he tenido muchísimo en mente en estos meses. Principalmente porque un buen amigo, Rollman, mencionó lo que normalmente suele pasar en un debate, ¿no? Y lo bueno es que lo he podido minimizar. Pero Anwar no me dejará mentir cuando éramos adolescentes. Oscar, Ramos, Paco, Anwar y yo. Los debates eran... No había reglas, o sea, había ataques, este... Strowman, había ataques... Todas las falacias. Sí, todas, 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 todas. Sin un conocimiento formal de lo que hacíamos, ¿no? Pero eran salvajes, eran... Eso es levantar la voz, ¿no? Aprender todas esas técnicas sucias, ¿no? De debatir que hoy en día trato de evitar. Pero te dan una seguridad. Y, 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 ni siquiera es... O sea, porque yo recuerdo, a mí me tocaba mucho de los, los trading card games que se usaban mucho en el momento, ¿no? Yugi contra Magic, si eras de uno odiabas a los otros. Eso es de ñoños, yo soy de los buenos y no sé qué. Y si jugabas nomás... Tú eres un ñoño leve. Sí, ellos, ellos son los que huelen feo, ¿no? Y yo. Y, y luego tenías... Si estás jugando nomás Magic con todos tus amigos, es como... Bueno, pero al menos yo no uso el blanco como este. Yo uso los negros y los rojos que están cool. Y el azul, ni hay que hablar de él porque es el más molesto, etcétera. Entonces, como que siempre... Es, es una manera de, de, de entretenerte, ¿no? Sí, es aprender, como bien dijiste. Sí. Uy, me acuerdo de noches enteras así de... Yo ni opinaba, pero... De que... The Knights es el mejor juego y es la mejor mascota de las consolas. Y ya, yo ya ni me acuerdo qué tanto decían. Me acuerdo muchísimo de un debate con, con, con Ramos y con Oscar de... Que estábamos diciendo que... Yo, yo le decía a Ramos que Portal no era un first person shooter, que era un first person puzzle. Ok. Y no sabes las horas que pasamos debatiendo esa estupidez, pero... Y cuando la respuesta es como, pues sí, es, sí es los dos. Pues sí, pero en su momento... Era importante. Y no era evidente. Claro. Sí, porque creo que a la fecha, a la fecha si dirías como el first person puzzle, ya puede ser un género porque hay mucho más, pero cuando era lo, como... Lo único. Lo único, pues esa distinción no le sirve de mucho al juego, ¿no? Exacto, ni a nadie. Ni a nadie. No, ahí hay, ahí hay una conversación de una espiral sin salida, ¿no? De, de géneros, de nombrar géneros para los juegos hoy en día está, está de locos. Ni empecemos con los roguelites y los roguelikes, porque yo tengo ahí como, tengo un guión que escribí que son 10 minutos hablando de cómo se explicó eso. Iba a decir que esa conversación tal vez del first person puzzle duró más que lo que jugaba, duraba Portal en gameplay, el primero al menos, que estaba bastante corto. Y hablando de eso, ¿de qué género es el juego del que vamos a hablar hoy? ¡Ah! Sí, para no desviarnos tanto, este, voy a dar la ficha técnica y luego nos agarramos a hablar de, del juego, ¿no? Anuar escogió Final Fantasy Tactics, que fue desarrollado por Squaresoft, publicado por Square también en su momento y creo que en Norteamérica por Sony. El director del juego es Yasumi Matsuno. El género, que al menos está registrado así online, es Tactical RPG, pero, pues sí, ahorita lo vamos a debatir, ¿no? El lanzamiento fue, este, en junio del 97 en Japón y el, en enero del 98 en Norteamérica. Y el, normalmente doy este dato, ¿no? De cuánto duran terminarse. Este juego está largo. La principal historia y algunos de los extras son como 40 o 60 horas. Si quisieras completarlo todo, sí son más de 100, porque si hay mucho, para sacar todos los jobs, bueno, los trabajos que puedes hacer y los personajes secretos y estas cosas, sí, sí es un buena, una buena inversión de tiempo, ¿no? Y pues sí, esa es la ficha técnica. ¿Qué opinas entonces? Que, digo, lo digo porque en su momento al director, bueno, al escritor, director, lo contrataron para desarrollar un juego de este género cuando Square no hacía juegos de este género, ¿no? Exactamente. Sí, que justo no es el primero del género, ¿no? O sea, no es pionero en eso, pero sí es el de los que, al menos por lo que leí en el contexto, popularizó el género para el mundo, porque ya había habido Fire Emblem, este, y otras cosas a nivel, este, más Japón o más como de nicho. Pero este como que sí parece que por la fuerza que traía Final Fantasy le llegó a mucha más gente y se hizo muy evidente este género. No me le digas otras cosas a Shining Force, por favor. No, Ogre Tactics y, este, si había otras, y vi varias cosas que yo ni conozco. Es de esta misma persona. Sí. Es también una línea, ¿no? Sí, pues mira, justo venía, pues, de hacer este Ogre Battle, este señor, bueno, joven en ese entonces, ¿no? Sí. Y súper fan de Hironobu Sakaguchi y con un chorro de ganas de irse a trabajar a Square y coincide que este Sakaguchi, pues, era también bien fan de los juegos de estrategia, ¿no? Entonces, ahí como que hubo un poco de suerte y se va a trabajar a Square. Sí, sinergias, tal cual, y de hecho, eh, Sakaguchi tenía ganas de hacer un juego de estrategia y tenía ganas de hacer uno en, digamos, como en el universo de Final Fantasy, nomás que, pues, no le daban las manos ni el tiempo, ¿no? Andaba, en ese entonces salía un juego de Final Fantasy, pues, como cada 18 meses, dos años máximo, ¿no? Entonces, traían mucha chamba. Ahora, como paréntesis, eh, sí, él venía de ser Ogre, pero Ogre tampoco fue el primero. Fue como que popular por ser parte del Super Nintendo, hubo muchos más antes, pero Shining Force fue un año antes, 92, y antes de eso tenías en el 89, en el TurboGrafx-16 o PC Engine, tenías Nectaris o Military Madness, que también tuvo un impacto fuerte en nuestro círculo, aunque quizá, dice, no te acuerdes por la edad, ¿no? No, 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 yo no había nivel que estaba muy, muy bebé. Sí, 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 sí. Y también, yo los conocí a ustedes un poco después, nada más sé que Paco Puente sí jugaba Military Madness, y yo lo conocí por otra parte también, y ya nos conocimos poco después, ¿no? Pero sí hubo una historia con ese juego antes. Exactamente. Pues, ¿qué es? Yo creo que sí es un RPG de estrategia, ¿no? Podríamos definirlo de esa forma. Que hoy en día, pues, se entiende por esto porque hay una matriz, ¿no? En el piso, ya sea hexagonal o una retícula cuadrada, por la cual el juego se hace por turnos. En particular, Tactics rompió un poco la estrategia porque hasta esa fecha los turnos eran por equipo, ¿no? Sí. Tú, un turno entero y los enemigos un turno entero. Y en Tactics en particular, se hace tirada por cada personaje y quedan en el orden según sus velocidades de ataque, ¿no? Y sus iniciativas. Pero lo que sucede en estos juegos tácticos es que el mapa tiene una importancia fuerte sobre la estrategia del combate, ¿no? La dirección en la que estás, si están frente a frente, de lado o de espaldas, si estás arriba, si estás abajo, todo esto influencia sobre los efectos de la batalla. Efectivamente. Yo soy particularmente muy fan de estos escenarios tipo dioramas, ¿no? Donde se desarrolla el gameplay del juego porque llevan un poquito de la historia también y, como dices, van alterando los stats, la visibilidad y otras cosas. Y a nivel diseño creo que el juego en sí es como medio difícil de entrarle, ¿no? Pero muy enganchante ya que lo entiendes. Se siente como un tipo de juego de mesa. Trata de representar estos espacios de batalla como de planeación, ¿no? Como la estrategia antes de ir a una batalla de poner los monitos y moverlos. Y además, derivado de estos juegos en los que los señores ponían sus maquetas de Segunda Guerra Mundial y hacían sus mediciones. Exactamente. Y haciendo disparos, ¿no? Y con una skin como con una capa encima de Dungeons & Dragons, ¿no? De la cierta fantasía, cierto... Esto es más medieval en particular, pero con estas cosas de magia y de poderes y de... Que cada personaje... Digo, muy clásico también del roleplaying. Que se me hace que como... Se junta muy bien en este juego, ¿no? Y ahora que lo mencionas, digo, es curioso. Entiendo esa... Ese temor, ¿no? A entrarle por las profundidades que puede llegar a tener mecánicamente el juego. Pero una de las prioridades de Ito, uno de las personas y quien fue el quien diseñó el sistema de combate, fue hacerlo simplificado. Sí. No tener que meterle tanto equipo y que el casco y que la armadura. O sea, quiso simplificarlo lo más posible sin llegar a perder la esencia, ¿no? Sí, exactamente. Aunque, pues digo, la naturaleza del género sí es un poquito alienante. Profunda, profunda. Es profunda, efectivamente. Y sí es un poco intimidante. La verdad es que la curva del onboarding del juego, pues no es tan amigable o no tiene como las mejores prácticas como hoy en día, ¿no? Entonces, sí, de pronto te avientan a los 15 minutos hasta hacer una batalla y hazle como puedas y entiende las mecánicas sobre la marcha mientras vas perdiendo, ¿no? Y que vas a ir a un game over, ¿no? Seguramente. Exactamente, ¿no? Y sí recuerdo haber platicado mucho con amigos en ese entonces que ahí los perdían. O sea, tenía como este efecto negativo en que perdías tan rápido que muchos tiraban la toalla y ya era como... Sin embargo, es algo que puedes romper y abusar del sistema y terminar haciendo que el juego sea sumamente fácil, ¿no? Pero el principio sí es un poco, no necesariamente inclemente, pero ya... Abrumador. Puede ser abrumador, sí, pero también creo que el juego es intimidante no solo por las mecánicas, sino porque es un juego crudo, ¿no? En su historia, en su presentación, en su música, y eso lo hace especial. Muy especial. Sí, la historia, digo, no, no, yo creo que es de lo que más, este, pues te engancha, ¿no? Sí, está, está bien interesante, tiene capa sobre capa sobre capa, el setting parece ser como un setting como muy, este, visto y casi cliché, pero bueno, empiezas como a quitarle como capitas a la cebolla y empiezan a meterse otros actores y demás y te va enganchando y se pone bien interesante. Es un juego sumamente fundamentado en la política interna del mundo, ¿no? En donde está este conflicto entre clases y una guerra, además, con bandos, ¿no? Que están cargados hacia la clase noble y a los campesinos, ¿no? A los plebeyos, pues. Y es esta lucha de clases parte de la rivalidad que existe entre los personajes principales del juego, que es sumamente interesante y lo que se desarrolla principalmente en toda la historia. Y creo que estaba, entre las cosas que estuve como viendo para prepararme para el capítulo, hablaban de que había muchas similitudes con las novelas de Game of Thrones, este, al punto que los fans decían que uno influenció al otro, pero al final las fechas no dan porque ambos estuvieron en desarrollo por el mismo tiempo y lanzaron como muy cerca uno de otro. Entonces, es una coincidencia. Pero también leí que el creador, bueno, este, Yasumi Matsuno, sí estudió mucho como este tipo de políticas que influenció mucho lo que estaba haciendo en su desarrollo. Acaba de mencionar que él, bueno, no ha egresado, pero él estudió la carrera de política exterior. Claro. Política internacional, ¿no? Entonces, este, pues evidentemente hay un interés personal en este tipo de temas. y él se metió a trabajar, ¿no? Él, pues jugaba en los arcades, jugaba Space Invaders, Zebios, estas cosas, y literalmente entró a trabajar y empezó a diseñar un juego como Ogre Battle, en donde él metió la historia como una parte esencial con este tipo de intrigas, ¿no? Y tuvo la suerte, literalmente, de trabajar con gente muy buena, incluyendo a los músicos, ¿no? Sí. Porque desde ese entonces estaban involucrados, que ya hablaremos de eso, de Hitoshi Sakimoto y de Masaharu Iwata más adelante, pero tuvo esa fortuna y creo que esa suma de un ambiente político interesante, con intrigas, con desarrollo humano, porque eso creo que es lo más importante, ¿no? El crecimiento de personajes y estar mostrando, porque me parece sumamente interesante que los personajes principales, o más bien los héroes, no son tan desarrollados como en un RPG tradicional. Claro. Salvo Tramsa, ¿no? O quienes están muy cercanos, pero los villanos están muy bien perfilados para mostrar el por qué entiendes cuáles son sus motivaciones y sus caminos, ¿no? Puedes no estar de acuerdo con ellos. Sí. Pero tienen una línea directa del por qué lo están haciendo. No lo están haciendo porque soy malo, pues, ¿no? Sí, no. Tienen motivos que sí te hacen ponerte en sus zapatos, ¿no? Y decir, ah, caray, tal vez yo hubiera hecho algo similar. O yo estoy haciendo, o yo con mi personaje estoy haciendo lo correcto, estoy del lado correcto. Exacto. Soy el malo. Está bien interesante. Y algo que, fíjense, que hace, igual escuchándolos en un episodio anterior, me parece que creo que era el de Chrono Trigger. Y hablaban como de la narrativa en esa época, cómo se apoyaba un chorro en la imaginación de quien lo jugaba, ¿no? Y creo que también Final Fantasy Tactics, a pesar que sí tenía ciertas cinemáticas y demás, como que también era una narrativa que te la planteaba como con la mínima cantidad de recursos visuales y a ti te daba para volarte la cabeza y hacer tus teorías y era como bien, bien divertido, ¿no? Que es un poquito como esa parte romántica que tal vez en los juegos de hoy en día es tan in your face que se pierde un poquito. Digo, es curioso que lo menciones. Yo siento que es muy explícita. Sí. Pero a la vez sí, efectivamente es minimalista porque lo están haciendo con este arte. Y valdría la pena mencionarlo de una vez. El arte es maravilloso. Está hecho todo con sprites en 2D sobre un fondo 3D. Y el fondo 3D es sencillo, pero con unas texturas increíblemente bien manejadas para que se vea una combinación entre fondo y forma y figura principal muy bien integrada. Sí, la dirección de arte es bestial, ¿no? Está impresionante. Y bueno, pues también está ahí a cargo parte de ese equipo que migró enterito a Square, ¿no? Que es esa que hizo Yoshida. Sí, 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 sí. Algo que estaba pensando mientras hablaban del juego, eso tiene un formato muy histórico, ¿no? Muy narrativo. Y creo que el género se presta mucho. Digo, en general los RPG se prestan mucho para esto porque puedes mantener la acción en las peleas y que tengan su propia manera de interpretación y su propio sabor. Y luego llevar todo esto, que este juego en particular tiene estas cinemáticas mucho más trabajadas, ¿no? Donde sí cuenta historia. O luego las chiquitas como más actuadas muy en el mismo ambiente de las peleas, ¿no? Que tiene un encanto maravilloso. Bueno, en mi opinión. Sí, sí, sí. Funciona muy bien. Está muy bien trabajado. Y creo que es ahí donde dices esto, donde sí está muy... O sea, sí tiene demasiado trabajo encima, más de lo que necesitarían. Esa parte más explícita, ¿no? Y te pone en mitad de esta guerra y vas viendo cómo se desarrolla todo, pero desde el punto de vista más de intriga política, ¿no? No tanto como la pelea, los malos son malos, los buenos son buenos, sino con todo este contraste, que creo que también lo hace como muy enriquecedor. Se vuelve como un buen espacio para contar historias y que te puedan saber bien, creo yo. Que justo cuando estaban diciendo, ¿no? De el juego en sí en particular, la pura parte de gameplay, es pesada y es cansada. Este, toma tiempo. Y es muy buena. Es muy mecánicamente satisfactoria, ¿no? Profunda. Sí. Sí. Y te ganas las victorias y las sientes, ¿no? Y las derrotas también son muy... Es estresante. Siento que está muy parecido a RIS, que no es un juego que a mí me guste mucho, el juego de mesa, porque tienden a alargarse más de lo que deberían y nadie está contento de todos modos. Y se presta... Y pasa esto un poquito en esto, que ahorita quiero andar en ese punto, pero lo que quería decir era, te pasas mucha parte de estas 100 horas que le puedes meter posiblemente, este, un tercio se va en puros menús de estar acomodando los de los trabajos y acomodando tus unidades en la manera en la que quisieras y escogiéndolos y como todo esto. Microfinistración. El otro tercio es en las peleas, si no es que a lo mejor se aviente ese 40% y el otro 30% es la historia con todos los guiones y las actuaciones y todas estas cosas que ninguno siento que tenga más peso que el otro y funcionan muy bien. Siento que un juego puramente mecánico y puro gameplay de este tipo se sentiría muy cansado. Es como jugar ajedrez, ¿no? Que es sin el contexto, es no más el gameplay. Este, la pura historia creo que puede ser contada, pero a la vez es como una novela, ¿no? Como estas de Game of Thrones, donde tienes toda una historia y un universo complejo y varios personajes haciendo cosas y la intriga. Y creo que sí se une en este espacio interesante donde, pues sí, no lo podrías haber hecho en menos horas. Y sabes lo que está en riesgo, ¿no? También, lo que mencionas es también interesante porque puedes meterte en ese micromanagement o puedes nada más quedarte con cinco personajes principales y adelantarlo. Vale la pena mencionar que puedes tener hasta 16 en la versión original y en el remake puedes tener este 20 y algo, ¿no? 24 me parece. 24. En el War of the Lions. Exactamente. Y bueno, me gustaría antes de tocar los otros temas, me gustaría preguntarles cómo lo conocieron. Porque a mí sí me parece, la edad que tú tenías al consumir esto, me parece interesante. Ah, pues no, está bien suave. Pues es regresar a las mismas anécdotas de la misma época, del mismo grupo de amigos. En ese entonces, cuando mi hermano llegaba y me decía, hey, acompáñame a casa de Paco o acompáñame a casa de Artemio o acompáñame a casa de Jesús, era porque había algo cabrón que ver, ¿no? O alguien consiguió el nuevo anime de algo o alguien consiguió un nuevo juego que se trajo de Japón. Paréntesis, no todos teníamos todo al mismo tiempo a las 12 de la noche. Exactamente. Exactamente. Y entonces un día me dice mi hermano, oye, vamos a casa de Paco. Y ahí vamos, pues. Y llegamos y nos dice, a ver, tienen que ver esto. Y no nos dice ni qué es ni nada. Le da ahí, pone el disco y empieza este cinemático con unos chocobos ahí corriendo como en un bosque con unos caballeros. Y que en ese entonces se veía como de otro planeta increíble la calidad de ese CG. Y de pronto dijimos, no, pues es un nuevo Final Fantasy. Pero empieza la historia, la onda isométrica y de pronto estás en una batalla como por en este grid y demás y está rarísimo. No entendíamos nada y estábamos ahí. No me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo, Artemio, si tú estabas ese día. Tal vez sí. Sí, sí estaba. Pero pues que éramos yo creo unas seis, siete personas ahí en el cuarto de Paco y todos tratando ahí como de descifrar por dónde iba la cosa. Y ahí con eso yo tuve. Pues ni mi inglés era tan bueno, ni tal vez como la, no sé. Yo creo que mecánicamente me enganchó y después fue todo lo demás de la historia y eso, ¿no? Como que la historia sabía que era el universo de Final Fantasy y éramos ya muy fans en ese entonces de ese universo, pero como que el sistema de batalla a mí me voló la cabeza por completo. ¿Y lo jugaste a esa edad o lo volviste a jugar o lo seguiste durante mucho tiempo o cómo fue? Sí, no, lo jugamos. Ese es de los pocos juegos que como que bien rápido después de que Paco lo tuvo, tomamos la decisión de nosotros tenerlo en una cuestión yo creo que de meses y ahí le entramos. Y mi hermano lo dejó, pero a los quince minutos, o sea, claramente no era su onda. Y yo sí le seguí, fíjate, a esa edad. Y obviamente no entendía un chorro de cosas y la historia estaba bastante densa. Yo creo que para esa edad y no entendí mucho, pero pues ahí le daba. Pero oye, si lo dejó a los quince minutos todavía ni acababan los diálogos de entrada. Ya no estaba, había llegado a jugarlo todavía. Sí, ¿verdad? También tienes que pensar en, digo, para nuestro público que tal vez no entiende esto de que lo consiguieron meses después, ¿por qué no lo compraron al día siguiente? No era viable, eso no funcionaba así. Sí, no, no había forma. No, o sea, conseguir un juego así en lanzamiento era muy difícil. Paco seguramente se lo trajo, ¿no? O lo importó directo, que eso no recuerdo, o se lo trajo en un viaje. No me acuerdo. Y Paco era, bueno, es muy espectacular en su manera, ¿no? Como dices, era el show, era, a ver, siéntense todos. Él no apagaba las luces porque nunca ha sido de esa escuela. Pero él era de, a ver, siéntense, ya, todos calmados. No te enseñaba el disco, así lo tenía escondido. Lo ponía y a ver qué opinan, ¿no? Yo ya lo vi, pero a ver qué opinan. Y era el enseñarlo y compartirlo y ver la intro. Y yo me acuerdo, justamente, de ver eso y verlo. Yo no tenía PlayStation todavía, lo veía tan remoto, tan ajeno. Pero enajenante. Cuando vi la intro de lo del Zodiaco y todo esto, que salían estos logos muy en fondo negro y con esta música. Sí, muy icónica. Muy, muy icónica, que hace un músico que me encanta, este Hitoshi Sakimoto, perdón. Que, bueno, ya en retrospectiva, pues, ha hecho un montón de cosas que me interesan, por ahí, de hecho, en los programas que hago de sintetizador, he puesto música de Radiant Silvergrounds. Si les gusta la música de Tactics, escuchen la música de este Shoot'em Up, que hizo un año después. Es básicamente el mismo corte. Y es maravillosa. Igual hizo muchas cosas. También puse de Revolter, que es su primer juego. Y es interesante porque ya se empiezan a notar estas escalas, ¿no? Este tipo de hacer música que es un poquito más sombría, más dura. Algo que dice el director. Porque la música la iba a hacer Uematsu. Y el director decidió que no la hiciera Uematsu y que la hiciera Sakimoto con Iwata. Y su razón, no sé si se han enterado del por qué decidió eso. Pues era que era como una rivalidad entre humanos contra humanos en vez de fantasía, ¿no? Contra seres extraterrestres. Entonces, en lugar de ser contra monstruos y que sea una música alegre, era algo mucho más sombrío, más aterrizado, ¿no? Decir, bueno, estás peleando y matando a otros humanos y hay una tensión más fuerte que se tiene que representar en tono, ¿no? Porque incluso el juego a veces es criticado por fans de Final Fantasy de no tener humor. Sí. Muy serio, ¿no? Es muy serio, muy dramático. Muy serio. Aunque tenga sus cosas, ¿no? Pero general es un juego que se toma en serio. A mí me gusta mucho eso en particular. No me molesta el humor, pero no me molesta que no lo tenga. Claro. Y es curioso porque siento que muchos de estos juegos del género se toman muy en serio. Al final son mucho de guerras, ¿no? Y es de estrategia y de la parte táctica. Entonces, como que el espacio sí se lo toman muy en serio. Bueno, nunca he jugado en Fire Emblem, que también juegan en ese espacio. Pero otros tantos que sí le he entrado, como que tienden a tomarse muy en serio el espacio. No sé si porque se los pide el juego mismo o por las inspiraciones anteriores. Pues fíjate que tal vez no es una regla como tal, ¿eh? Porque también existe como del otro lado del espectro juegos como Disgaea. Obvio. Que es un pastelazo así en la cara, ¿no? O sea, no se toma nada en serio. Inclusive hasta mecánicamente hablando no se toma nada en serio y todo lo otro. No, rompe todas las reglas y se mete con toda la profundidad que puede. Sí, creo que eso es de tratar de hacer la comedia sobre el mismo. Como este tipo de películas de guerra que es muy divertidas y de comedia encima después de habernos cansado de tanto de ver representaciones muy dramáticas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba pensando que el contexto además como en el momento de otros juegos, ¿no? Venían de haber sacado Final Fantasy VI. Sí. Que ya popularizó la saga a nivel mundial, ¿no? Que fue el 3 en Estados Unidos. Ya había salido el 7. Sí, y justo... Bueno, cuando lo estaban desarrollando estaban concentrados en el Final Fantasy VII, que salió antes que este. Que justo los salieron muy juntos, ¿no? O sea, como muy cercano uno al otro. En Estados Unidos fueron unos cuantos meses de diferencia. Que creo que sí puede ser esa comparación directa donde es como, ah, caray, este es un Final Fantasy de otro sabor. Pero en el momento estaban, mientras estaban en desarrollo, muy concentrados por toda la popularidad que tiene la saga en ese momento. El core del equipo como los principales en Final Fantasy VII, que pues todos sabemos también el nivel de juego que es. Y tenían estos dos cocinándose como estos spin-offs extraños diferentes. Uno era Final Fantasy Tactics y el otro era Chocobos Mystery Dungeon. Este, que es un dungeon crawler del que también yo soy muy fan. Y justo yo como le entré al juego, este, fue con War of the Lions, esta versión de PSP. Tengo como el recuerdo raro de haber jugado algo muy parecido, tal vez en otro lado. Este, no sé si fue el de Advance, este, no sé si fue el Tactics en Play, pero no lo tomé cuando era más joven. Pero el Chocobos sí me tocó justo en el PlayStation en su momento de más joven. Y se me hacía, es un dungeon crawler, ¿no? Es como una versión, pues Mystery Dungeon que también es como un tipo de género ya. Muy diferente. Pero esta versión de PSP cuando ya le entré al War of the Lions, que tiene también estas mismas cinemáticas, pero mucho más estilizadas, ¿no? El CG que usan al principio y entre momentos. Muy adecuado. Sí, y una versión ya mejorada le llaman ellos, ¿no? Como corregida y aumentada, porque también tenía problemas de traducción en algunos espacios o algunos detallitos técnicos, ¿no? Que hay una parte donde hasta el diálogo se alenta mucho en una zona que hacen muchas referencias, que dice Little Money, y que por alguna razón te ha dado un montón, que se pensó que tal vez estaba haciendo énfasis el juego en algo, pero la versión japonesa no tiene eso. Sí, justo. Y en el momento de haberlo jugado a la estética fue lo primero que me captivo, como que me agarró, porque se veía muy como una película, ¿no? El pedacito que estaba viendo en este PSP. Y luego la historia, ¿no? Como de nuevo esta riqueza y como todo el drama con el que se vivía. Aunque ya, pues no sé, lo jugué en su momento cuando salió en el PSP, no tengo muchos recuerdos. Recuerdo como el impacto que tuvo, pero no en sí los puntos temáticos hasta ahora que estuve como haciendo esta investigación. Pero en sí la estética, y de hecho en cuanto sonaron las primeras notas de la canción, luego luego como que vino esta lluvia de recuerdos a mí de todo eso, porque ese impacto, y bueno, estar atorado horas y horas en estos, en las batallas, ¿no? Que eso sí no se olvida. Sí, son preciosos. Son, como dijiste, un diorama que se siente muy abstracto, porque está flotando en el espacio, ¿no? El segmento de tierra en el que estás con sus niveles, siendo muy honesto en su disposición y a la vez con esa textura tan caricaturizada, ¿no? No existía el shell shading todavía per se, pero las texturas son muy cartoon, ¿no? Sí, súper estilizadas, sí. Sí, para que también no se sientan tan dispar con el pixel art, ¿no? Para que hagan ese, se sienta parte de... Y sabes, a mí algo que siempre me llamó mucho la atención del juego son los textos de diálogo, porque la font que utilizaron y la textura del fondo me parecen sumamente elegantes. Sí, sí. Sí, sí. No es tanto como eso, como este papyrus que es como, pero que se siente como que son un grabado sobre un papel viejo, ¿no? Sí. Y es que vienes como, digamos, hablando nada más como del universo de Final Fantasy, pues su diseño de UI era muy funcional, pero pues no tan elegante, ¿no? No tan fino. Era minimalista, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Y aquí como que te trataba de transmitir ese mismo ambiente de, estás en el pasado, seriedad, con esa presentación, ¿no? Sí, como que es un juego que se toma muy en serio todas las, como esto que hablamos de la música, la atención, atención al detalle, yo creo que es lo que dejaría todo eso, ¿no? Como que sí es una cosa muy redonda, muy pensada, muy completa. Y sí, ahora que lo dices, como que los detalles sí se les nota, pues, mucho cuando lo analizas. Sí, pegan, o sea, eran parte de un todo y por eso tal vez se sentía con ese carácter, ¿no? Con esa, con esa, imponía, a mí me imponía el juego. Muchísimo, sí, sí, sí. Y algo que me quería, tenía muchas ganas de platicarles de mi experiencia con este juego fue que también a través de este juego fue como llegué a descubrir como ese mundo de los mods, que yo hasta ese entonces, a esa edad, no tenía ni idea que existía. Como decías hace ratito, Artemio, el juego, pues, digamos que la progresión te puedes hacer como ultrapoderoso y está completamente desconectado de la historia. Digamos, en la primera batalla podrías estar ya... Sí, sí, en la primera batalla podrías hacer un montón de cochinadas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto llevó a una, como a una comunidad a crear como sus propios retos y me acuerdo mucho estar así en foros como, pues, cada viernes entonces como Gamefax, ¿no? Yo creo, en el foro de Gamefax, donde la misma gente, como eras tan overpowered en la progresión, digamos, normal del juego, pues, empezaban a crear como sus propios retos, ¿no? Y te decían, pues, acaba el juego con puros caballeros o acaba el juego con puros squires. Y la gente empezaba a poner sus retos y ahí te va como otra dimensión completamente bien distinta el juego y se pone bien divertido todas esas metas creadas por la gente. Y luego, en esos mismos foros, de pronto empezabas a ver como de, oye, que está el reto de... Ni siquiera recuerdo muy bien cómo se llamaba. El más famoso era un mod que se llamaba, creo que Party of Five o algo así. Que yo no entendía que era un mod y decían, oye, pues, juega esta versión y es una versión que tu equipo es Ramsa, es Cloud de Final Fantasy VII, es Snake de Metal Gear, es Dante y es este Link, ¿no? Y es así, ¿de qué están hablando? Y hasta que ya me puse ahí como a investigar y a googlear y demás y entendí que era un mod y que ya era como gente que estaba remezclando el juego y demás. Y ahí fue como, me explotó así la cabeza de, órale, aquí hay un universo de gente que anda remezclando los juegos que les encantan. Y pues ahí viene un poquillo el amor y la pasión también como por desarrollar y demás. Y ahora que lo mencionas, pues también hay parches para hacer la versión de PlayStation mejorar el diálogo o hacerlo más este... Sí. Porque, digo, valdría la pena ahondar un poco en las diferencias. La versión de PSP cambió un poco tonos, ¿no? Cambió un poquito la rivalidad, la suavizó la ira contra la nobleza un poquito. Cambió nombres. Agregó batallas y escenas que fortalecen las relaciones entre los personajes. Agregó las escenas animadas. Le puso un multiplayer local. Como ya dijimos hace rato, le metió ocho slots más para tener más personajes. Le agregó dos trabajos más, que no hemos hablado de eso, pero es parte de la profundidad mecánica. Dos clases nuevas también de personajes que puedes conseguir. Arregló, como dicen la traducción, que la hizo más formal, la hizo más inglés antiguo. Sí. Que para algunos puede ser molesto, para otros no. Y arregló algunas cosas tal vez de intención. La traducción original no es mala, per se. Pero hubo muchas quejas. Y hay parches para hacer que la versión de PlayStation original cambie un poquito ese carácter, ¿no? Pero sí le metió también un par de problemas, ¿no? Le metió más slowdown en las detalles. Y le metió una calidad inferior en la música. Lo cual, digo, está haciendo un PSP, pero vale la pena mencionarlo. Y por el otro lado, agrandó la pantalla 16.9, ¿no? Lo cual, antes usábamos un formato que es 4.3. Sí. Que es más reducido, es más rectangular, más tirándole un cuadrado. No al widescreen, digamos. Y lo cual propició eventualmente los ports a iPhone y a Android, ¿no? Que hay hoy en día. Efectivamente. Que no están tan malos, ¿eh? Si tienes... Puedes jugarlo en un iPad y no está tan mal. En cuanto a la interacción, digo, el port está pésimo. Sí, luego no le ponen mucha atención a ese tipo de ports en móvil. Y en particular Square no es famoso por hacer los ports buenos a PC y a móviles. Sí, exacto. Luego la comunidad es la que los salva con estos parches, pero en móvil no existe tal cosa, ¿no? Si te los tienes que chutar así como te los dieron. Estaba yo pensando con esto que decías de las reglas añadidas como retos, ¿no? Pokémon tiene el Nuzlocke Challenge que también usan ese como reglas. Que una comunidad genera y tú las vas como siguiendo. Y también hacen estos mods para que estén ya metidas en el cartucho. Bueno, en la versión del juego. Pero estaba en el análisis, bueno, en la investigación que estuve haciendo del juego. En una parte de las secuelas, no me acuerdo si en las de Advance o algo. Pero en una versión más moderna del Tactics, o sea, de la misma franquicia. Le metieron este sistema de leyes donde justo tiene eso que dices, ¿no? Donde te le ponen unas reglas encima a la batalla. Donde puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Que es una parte del metajuego también que al parecer como que le daba este giro extra para agregarle. Por si le hiciera falta como un nivel de complejidad extra. Es en el de Advance, ¿no? Sí, creo que es en el de Advance. Sí. Que cabe mencionar que no lo escribió la misma persona ni trabajó el mismo equipo. Nada más lo supervisó, ¿no? Exactamente. Sí, se volvió como producer, ¿no? Como un productor. Que también es interesante el trabajo que hizo Ito. Él trabajó en el sistema de batalla. Y a final de cuentas, el sistema de batalla... Él era quien ayudó a diseñar el sistema de batalla de Final Fantasy original. Y hizo varios de los debuggers. O sea, él venía también de una línea de atrás en Square. Y hasta hoy en día sigue ahí adentro. Mientras que Matsuo sí se salió. Sí. Ya tiene tiempo. Lo último que hizo Final Fantasy XII, ¿no? Y ni siquiera lo terminó. Se salió antes de que saliera el juego. Así es. Que justo me llamó mucho, me sorprendió mucho que... Este otro juego que hemos mencionado un par de veces. El de Background Story. También lo llevó él inmediatamente después del Tactics. Y está situado en este mundo... Como que en un mundo de historias que después le pusieron un nombre. Este... Que se llama Ivalice, ¿no? Es el continente, digamos, un mundo donde sucede Tactics, ¿no? Ajá. Y que también Background Story tiene como conexiones. Y Final Fantasy XII también. Y luego creo que hay otras secuelas, obviamente, de Tactics directamente. Y como que construyeron... Algunas personas decían que sí lo forzaron demasiado. Como estos timelines que hay con los Marios o los Zelda o algo así. Donde es como... Es medio una exageración, pero está bien. Porque pues justo vienen de la mente de... O bueno, construidos con las bases de un mismo creador. Y del equipo que se estuvo manteniendo en varias partes. Está también como... Interesante ver que esta persona como trabajó en esas cosas y... Que también son otros juegos que llaman mucho la atención, ¿no? Sí, sin duda. Muy particulares. Background es muy interesante. Sí, juegazo, ¿eh? No sé, ¿ya hicieron episodio de Background Story? No. Todavía no. Lo propuse una vez, pero luego me acordé que no lo terminé. Pero es mi trauma tanto de que me quedé ahí. El impacto que tengo de eso que eventualmente... Ya lo compré en PC y sí quiero jugarlo para eventualmente... Como ver qué fue lo que me atrajo en ese momento. Es de esas cosas que ves como muy joven para mí. Y me hizo ruido y se quedó como en mi subconsciente por mucho tiempo. Aunque no lo llegué a consumir. Como esas películas que a veces ves de reojo en la tele... Y hacen un impacto sin que te des cuenta, ¿no? Como que algo así. Cabe mencionar que un buen amigo, José Lo... Estaba viviendo ahí en mi casa esos tiempos. O pasaba mucho tiempo en la casa. Y justo sucedió que a mí me alejó de Tactics. Porque él le metió como... Cuando era difícil esto, le metió como 140 horas. ¡Wow! Y pues yo nada más así despertaba así a medianoche... Y ya estaba Tactics ahí en la tele. Y me quedaba dormido otra vez. Y era Tactics, Tactics, Tactics. Entonces hasta años después pude disfrutarlo yo. Separado de esa experiencia. Hasta que se fue de tu casa. No, no, por eso. Pero estaba saturado, ¿no? Y también no quería que los flashazos que llegué a ver, aunque no me spoilería... Me fueran a triggerear memorias de lo que iba a suceder, ¿no? Yo también hago eso y ni siquiera es algo que pase tanto, pero... Es como la obsesión de... No, 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 no lo quiero ver. Ni quiero saber nada de lo que digan. Ni cómo lo presentan, ni nada. Quiero llegar virgen a esta experiencia. E interpretarlo yo en el momento. Creo que este juego es bastante personal y vale la pena experimentarlo por eso, ¿no? Independientemente de las mecánicas que son muy buenas y la presentación que es muy buena. Sí, sí, sí. Que de hecho, yo soy muy fan del género en general. O sea, y me gustó haberlo jugado en su momento. Pero de nuevo, hablando de esto que ya has repetido varias veces, de que ya no tengo mucho la paciencia y si me dijeran alguien, échate un juego de 100 horas así. Ya no, el grind es muy pesado, ¿no? Y sí lo resiento. Ya no me divierte como me divertiría en ese momento algo así. Y de hecho, jugué este nuevo, el demo que sacaron de Triangle. ¿Sí se llama? ¿Sí Triangle? De los de Octopath, ¿no? Que acaban de anunciar en el Switch. Que al final es un tipo Tactics con estas cosas modernas de sistemas. Y sí me aburrió. Porque también están sin contexto, ¿no? Estás como a la mitad y juegas un poco y está hermoso. Como todo esto que estamos hablando del arte y de eso. Hereda mucho. O sea, se ve como tu mente veía ese otro juego en su momento, ¿no? Seguramente Sakihiko Yoshida otra vez, que fue el diseño de personajes de Bravely Default, a final de cuentas, ¿no? Sí. Y esa manera de hacer como estos también dioramas y como este 3D con el pixel art, con todas estas cosas, pues sí es un trabajo muy artístico, muy completo. Además, como ya diálogos, como, bueno, voces y todas estas animaciones más complejas, etcétera. O sea, se ve hermoso, pero de nuevo, no tengo la paciencia. Y creo que el tipo de juego se siente muy... O sea, como hablando nomás del gameplay, ¿no? No el juego como el producto, sino el gameplay. Es un tipo de juego que se siente muy cansado de entrada y de salida. Como que lo bueno está en medio y no dura tanto. Porque cuando juegas el principio, las unidades están como en diferentes lados y en lo que acarreas las partes, ¿no? Y también pasa en Advance Wars y en otro tipo de juegos parecidos, en lo que te da mucho miedo perder unidades porque sí te puede dar una desventaja. Igual que en el ajedrez, ¿no? No estás sacrificando piezas nomás porque sí tiene que ser una estrategia. Y toma tiempo en lo que agarre forma y se ponga entretenida la pelea porque, pues, en lo que llegan las unidades a encontrarse. Y es el encuentro lo que se pone como divertido. Y ya quien gane ese encuentro, de los dos equipos que hay, pues en la otra parte como que estás tratando de recuperar territorio y nomás estás corriendo y te van persiguiendo. O viceversa, estás persiguiendo estas últimas unidades hasta el último rincón. Y también como que medio se alarga de salida. Entonces, creo que hay un espacio donde, y en teorías, no he jugado este juego, pero dicen que Into the Bridge, que es de los mismos creadores de Faster Than Light, que es un juego indie, es justo eso. Te pone directo en este punto en medio de la batalla y se vuelve más como un puzzle que tienes que resolver con lo que tienes. Es como, aquí está pasando esto, el sistema es muy parecido, resuélvelo en cinco turnos. Y eso como que me llama mucho la atención. Por desgracia no he jugado ese juego, pero es lo que me han vendido de ese proyecto. Me parece súper curioso lo que estás diciendo. Lo entiendo, empatizo con ello. Pero pues esa es la carne. ¿Es muy malo verlo de fuera? O tal vez yo pondría las palabras, es desgastante porque es intelectualmente intenso. Pero este otro ejemplo que me pones del juego en donde te ponen la pura acción, yo no quiero lidiar con los problemas que ya tuvo alguien más. O sea, ¿por qué me ponen en situación en donde ya está todo hecho mal y yo no tengo que arreglar? Déjenme meterme en mis propios problemas. Y más que creo que como que sea un problema tanto es como estás en esta situación donde ya las cosas están medio pasando y no es algo como para demeritar, no es una comparación como este es mejor que este y este otro, sino que he escuchado que le... Porque FASD también es un juegazo que juega en otro espacio y estos creadores han hecho estos juegos como complejos, pero muy digeribles, ¿no? Que también les puede sacar cientos y cientos de horas porque están en un formato, al menos faster than right, como roguelite. Es hacerlo más arcade. Y no estoy en contra de eso, evidentemente. O sea, es quitarle el grind y hacerlo más, este... Pues más fácil o más accesible a un público más general, ¿no? Y creo que también tiene una narrativa. Entonces, de nuevo, no he querido ver mucho alrededor de, pero escuché un par de entrevistas del creador de esto de Into the Bridge donde hablaba de eso y fue como de... En serio, como que solucionó, entre comillas, esta situación que para mí eventualmente se hizo evidente porque otro indie hizo después... Yo tenía tiempo extrañando un Advance Wars y jugué, este... Ay, se llama War Group. War Group, que es de... Yo conozco gente en el equipo y el arte es increíble. Todo lo demás está muy bonito, pero llegué a la mitad y sí fue como, no, ya no me acordaba lo tedioso que es estar jugando como... Y creo que se puede prestar para tomarlo como a ratos, que es lo bonito del Switch, ¿no? Como que te avindas una pelea, te toma una hora o lo que sea, consumes la parte como narrativa, historia y que luego descansas... Es como ver el capítulo de la semana y luego en otro tiempo después. No es algo que te puedas echar en una sentada. No, yo sí soy bien intenso. Yo sí me... No me gustan esas pausas. No, ¿ah? Entiendo. Sí, no, yo no. Pero es como echarte 10 partidos de ajedrez una tras otra y sí es como, no, déjame dejar de ver blanco y negro tantito y... Te entiendo y acabo mal, pero así me pasa. Te picas, sí. Y por eso no lo hago, por eso no lo hago. Mejor, ¿verdad? Ya te conoces. Sí, 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 sí. Pero fíjate, Into the Breach es un juegazo, ¿eh? También para la gente que le guste los de estrategia está bien interesante. Se escucha muy bien. Sí, pues es un RPG de estrategia roguelike, tal cual. Ok. Y tiene un sistema de batalla bien interesante porque telegrafías tus ataques antes de ejecutarlos y ahí es donde realmente entra como toda la estrategia porque tienen un sistema muy interesante de que todo tiene como una reacción, ¿no? O sea, un ataque tiene una consecuencia negativa en ti y de esa forma empiezas como a conjugar tus movimientos. Está bastante padre. Órale. Oigan, ¿y ustedes jugaron Valkyria Chronicles? Yo no. No, no le entré. Jueguenlo. Y de hecho creo que lo tengo. O sea, como que compré una vez un puño de juego. Es de 3DS, ¿no? No, no. Es PlayStation 3, el original, el primero. No juegan 2 y 3, juegan el 1. Ok. Y este, básicamente, digo, es un juego de estrategia táctica, pero todo se ve como anime con un asurado que parece hecho a carboncillo y con colores como acuarela encima. También es como medievaloso, pero ya con algo de tecnología, tanques y fusiles y cosas así. Y es básicamente un anime ochentero. Ah. Suena bien. Eso, eso. Y cabe mencionar que todo es en 3D y la estrategia táctica es en tercera persona. Pero es como si estuvieras jugando tactics en tercera persona. Corres con las unidades, las mueves, con sus valores de movimiento, pero estás limitado por los pasos que puede dar. Ah, con razón no me caí al 20, porque justo todo lo ves, sí, pues como una especie de ahí de tercera persona y a veces medio over the shoulder. Sí, pero no es un juego de acción, es un RPG táctico. Nada más la presentación es así. Que es atractiva porque ves el campo de visión, ¿no? Lo estás viendo en tercera persona. Sí. Pero entran todos los mismos valores de un RPG táctico. ¿Sabes? Ahorita que estabas diciendo como esto más, como tactics más, bueno, con cierta modernidad, este, ya me acordé, me vino así el flashazo de donde jugué como la mecánica por primera vez y fue en un juego de PlayStation 1 de robots. ¿Shakura Tyson? Lo estaba googleando ahorita a ver si salía uno y creo que se llama Front Mission 3. Ah, ok, ok. Ah, ok. Que también tiene personajes, como que están también en una guerra y mueves unidades como en, como, por, en un grid. No sé, no, no, recuerdo que es como tipo tactics, ¿no? Porque hay un grid y están estas cosas en 3D y haces ataques que van hacia, hacia el espacio, bueno, como al, al, al tablero y hacia otras unidades. Y tenían estos como, pues, como, como, tenía una historia de los personajes que están navegando los robots, ¿no? Y sus propias personalidades y todo esto. Ese fue el primer juego que yo jugué como muy del tipo del género. O cercano, al menos. Pues ahí tienes también. Bien, entonces, este, Sakura Tyson, Superroboto Tyson y tienes Valkyria Crónica. Valkyria Crónica lo recomiendo. 300 horas, 300 horas de tu vida ahí. No, profe, semana santa. No, no. Valkyria Crónica no es tan, tan denso ni tan largo. O sea, no te puedes, no, no es, sí tiene profundidad, pero no es, no es disgaea para que te metas a sacar armas a los armas. O sea, la... Ajá. Trabajos a los trabajos, sí, eso es ya... No, de hecho no hay trabajos en Valkyria Crónica. O sea, sí hay, pero son fijos. Ok. Ah, pues hay que entrarle, oye, sí está, suena bien. Está bien padre. A mí, a mí, o sea, me sacó ese romanticismo chentero de anime, de ese tipo de trama, con ese tipo de carisma, me funcionó muy bien. Y estaba viendo ahorita que al parecer está en Switch también. No sé, la verdad, pero jueguen el 1 o el 4. Los otros... Ok. Ya, si les gusta, pues se meten a los otros, que estaban originalmente en Vita o en PSP. Cada capítulo de Vida entre Vids terminamos, hablamos de un juego y terminamos diciéndole a la gente que jueguen otros 10 y pues... Pues es la familia, ¿no? Sí. Exacto. No puedes entender este juego si no juegas estos otros que cada uno te toma 200 horas. Mira, que yo no los metí a jugar Shining Force, pero ahí hay mucha escuela de donde viene todo esto, ¿no? Y Shining of Darkness, y es maravilloso también, y es otro universo, pero pues nuevamente es de SEGA, entonces poca gente lo jugó. Totalmente, sí. Y ahorita pues difícil, un poquito difícil jugarlo, ¿no? Pues no tanto, o sea, está en estas colecciones, creo. Entonces tampoco debe ser mucho problema. Es más la vida la que se mete en el camino. Y el 2 tiene un arte, uff, precioso, ¿no? Precioso. Pero pues eso, como decimos, no da la vida. Y de los otros detalles de la música, llegó otras cosas que ha hecho este músico. Hizo recientemente 13 Sentinels, que lo tengo ahí en Backlog. Hizo Dragon's Crown, hizo Odin's Fear, hizo Valkyria Chronicles. Ah. Para que tengan ahí el gancho, ¿no? Y el juego original en su versión japonesa tenía Soundtest, y se lo quitaron desgraciadamente para la versión americana. Ah, no sabía. Sí. De hecho, si metes este, como, como, password en el juego BGM Kikitai, te abre el Soundtest, la versión japonesa. ¡Qué cool! Hasta trucos andamos aquí. Todos los passwords y los códigos y las versiones alternas y todo. Y van a salir bien rayados de este capítulo los que nos escuchan. Ah, seguro. Digo, esto es para quien no lo he jugado o quien quiera revisitar, pero los que lo han jugado, evidentemente saben que no tocamos ni la superficie. Por respeto a quien lo quiere jugar, ¿no? Sí, es nomás para que te emociones. Que es la queja número uno, creo, del podcast en general, ¿no? Que es como de, ah, ya compré los juegos, ya me hicieron comprar otros nuevos. Nomás estamos antojando. La intención no es que gasten, la intención es compartir, ¿no? La experiencia con los que ya lo jugaron y con los que no lo han jugado para ver si se animan, ¿no? Sí, ojalá que sí. Ahorita, ahorita sí hay mucha tarea. ¿Alguna cosa más que se te haya quedado ahí atorada de lo que querías decir del juego? No, pues yo creo que, sí, como dice Artemio, los sistemas, la verdad es que son tan profundos que mejor jueguenlo, ¿no? Yo creo que hay tantas mecánicas y tantas permutaciones que te permiten hacer el juego que, obviamente, pues la historia es súper lineal, pero la experiencia del juego puede ser bien distinta de una persona a otra, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Y la historia es moralmente interesante, porque no es que sea un juego que te trate de ser moralista contigo, por el contrario, es abierto en su planteamiento moral, pero hace cuestionamientos interesantes e importantes. Sí. No es tanto de rescatar a la princesa y algo así, ¿no? Como que es justo como este, muy político en general, lo cual también lo hace como... Muy idealista, muy choque de ideas, muy... Algo que me gustó mucho que comentó este Sakaguchi, que cuando entraba a donde estaban trabajando este Matsuo y veía el pizarrón, que decía, vi una nota que decía, estos dos personajes les cuesta mucho trabajo entender lo que piensa el uno del otro. Dice, cuando vi eso en el pizarrón, dije, este juego va a ser interesante. Sí, no, la construcción de los personajes a ese detalle y en esa época es difícil de encontrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se agradece mucho, ¿no? Porque sea algo tan, tan... no oscuro, pero... pero gris, digamos. Sí, sí, exactamente. Y lástima que no le siguió, ¿no? Le digo, se sale de Square y puso ahí como una consultora y trabajó en un par de juegos mobile y demás, pero pues ya no es tan visible, ¿no? No, ya no es tan visible, pero también es que es difícil, yo creo que en todos los sentidos, trabajar tan apasionado en algo tan fuerte. O sea, hay veces en donde dices, ya de esto di lo que quería dar, ¿no? No digo que sea su caso, pero puede ser, ¿no? Puede ser, definitivamente. Sí, está pesado. ¿Personaje favorito sin dar spoilers y sin decir por qué? ¡Ay! No sé. Yo no me acuerdo mucho de los personajes, entonces... Sí, ¿no? O sea, no tengo... no, la historia como que la estuve viendo así a través de estos análisis, pero... Es muy compleja. La historia es muy compleja. Es muy enredada, pero ya que estás metido entiendes quiénes son, ¿no? O sea, obviamente tienes que poner atención, pero es convoluta. Sí, ¿no? Y lo jugué hace tanto y no lo he rejugado en mucho tiempo que... Sí, no me acuerdo de como de la esencia nada más, más que de los personajes. Sí, del sentimiento que te dejó, ¿no? Sí. Yo lo puse tantito en el CRT. Qué bonito se ve el desgraciado. Se ve increíble. Fíjate que me encanta ese personaje y ni siquiera es un personaje como tan relevante y tan profundo. A ver si no dices el mismo que yo. Pero la primera vez que llegué a ese acto y me dan a ese personaje para poder jugar con él, que es Orlando, y sentir ese overpowerismo y tener estos skills que llevas viendo durante tres actos que no puedes utilizar... Eso es muy bonito en un RPG cuando te lo hacen, cuando te lo prestan, ¿no? Te lo prestan, uf. Pero solo es por la parte mecánica, porque la realidad es que es un personaje que no es tan relevante. Igual a mí me gusta un personaje que no es relevante, pero me gustaba mucho su... No sé, su carácter, su presentación, el arte, su dedicación. Agrias. Ah, sí. Pues es como el... Es el... Como el arquetipo del verdadero héroe, ¿no? Digamos como en todo este arco. Sí, sí, esta chica tiene ese arquetipo de ser muy recto, ¿no? Sí, justo, justo. Y nunca lo... Pues nunca se corrompe, ¿no? Durante toda la... Exacto. Digo, no hay que decir demasiado. Sí. Sí. Exactamente. No, pero sí hay muchísimos para escoger y me agarras en curva, ¿eh? Qué buena pregunteza. No, no, no. Yo sé que es una pregunta difícil. Y nada más porque yo la había pensado lanzártela. Este, yo tengo ahí que responder. Digo, obviamente podría responder a uno de los principales, ¿no? Pero este personaje en particular siempre me atrajo. Aunque no pinte. Aunque no pinte. Y de hecho, objetivamente, en términos de mecánica, es el primero personaje que te sueltan con habilidades que nunca habías tenido. Sí, 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 también. Sí. Sí es cierto. Ah, muy bien. Voy a ir a jugarlo ahorita. El mejor es Snake y ¿quién más dijiste que estaba? Cloud. Está loquísimo. Déjenme, les paso ese dato nada más. Journey of the Five. Journey of the Five. Journey of the Five. Y aparte, tiene su craft porque de alguna forma se sacaron una historia que dice que tiene sentido con esos personajes ahí. Era este, Kingdom Hearts antes de Kingdom Hearts. Exactamente. Ahí estaba tomando nota este Nomura, ¿no? Y copiándose las ideas. Pásame la tarea así, nomás cámbiale poquito. Justo, justo, justo. Y estaba bien divertido porque aparte, pues, rehicieron un chorro de habilidades y de jobs, pues, hechos para estos personajes, ¿no? Que te hubieran sentido, ¿no? Entonces, Snake, pues, se escogen una, se esconde en una caja y yo, un chorro. Se me hace una locura que la gente, o sea, que tengan las habilidades de crear algo y en lugar de irse por algo original, digo, que como de principio está bien, pero a veces sí son cosas bien profesionales y completas. Y es un, y es un, y es un como fan game que luego se los, se los, les avientan un season desisto o algo así, se los cancelan, se los, si no les cae hasta una demanda. Y es como, ya dale el cambio, quítale el skin de las IPs importantes y vuélvelo lo tuyo y ya es un juego completo ahí. Sí, pero las intenciones son distintas. Sí, este es amor, amor al arte, ¿verdad? Sí, o sea, no puede haber un trasfondo de negocio, ¿no? Exactamente, y seguramente no quedarían igual si tuviera esa motivación, ¿no? Y se están colgando precisamente, o sea, sus habilidades van por otro lado, van por el lado del hackeo, ¿no? Sí. Exactamente. Pero más que el negocio, lo pienso como, pues, que sea un producto que la gente, o sea, que pueda llegarle a más gente y que viva ahí, ¿no? Y que no esté como escondido y se siente como algo que pueda desaparecer rápidamente. Sí, pero también tienes que crear todo lo de alrededor, ¿no? Cómo el engine, cómo va a correr en un PlayStation, ¿no? O sea, ya te estás colgando nada más de la estructura. Sí, no, digo, luego hay gente que sí hace toda la chamba y es como, ya lo habías hecho, ya, ¿por qué no lo hiciste? Era tantito más y ya tenías una cosa bien increíble, pero sí, sí, claro. Digo, siendo una persona, no lo estoy defendiendo por haber hecho algo similar, ¿no? Cuando hicimos la traducción de Polis, ¿no? Sí. Pero comparas el nivel de trabajo, y aunque nos llevó ocho años hacerlo, fue ocho años a nuestro tiempo, ¿no? Claro. Sí, claro. Y no hubiéramos podido hacer un juego en ocho años, ¿no? No con el tiempo que le dedicaban. Exactamente. Y a veces es nomás una carta de amor, ¿no? Al producto. Pero por eso se siente feo que los rechacen o los cierren o los apaguen, ¿no? Sí. Pero pues ni modo. Pero pues es algo a lo que te estás arriesgando y también están las técnicas, ¿no? Nosotros fuimos particularmente cautelosos en liberar todo como un parche, nunca liberar todo junto. Este, lo liberamos en un sábado en la noche de Japón, ¿no? Intencionalmente. Claro. En el cumpleaños de Kojima, ¿no? Pero sí, son distintas cosas, ¿no? A las que te estás arriesgando por hacer ciertas cosas. ¿Qué tan lejano está que revivan esa licencia, esa IP? Yo creo que imposible. Imposible, ¿verdad? Ajá. O sea, si acaso, pues sacarán alguna compilación o algo así, pero, pues, ¿quién sabe? Uno, uno nunca sabe. Por ahí hubo algunas declaraciones, ¿no? Que le lanzaron así de, ¿cuándo nos lo aventamos? Ajá. Bueno, si yo no le di seguimiento, pero. Ah, esos de Konami, ¿eh? Sentados ahí en un, en una mina de oro. Pues sí y no, porque no es negocio. Lo que hacen hoy en día les deja más dinero que, que la, entre comillas, mina de oro. Entonces. No, completamente, sí. No, no tiene sentido para ellos, este, echar dinero, bueno, al malo, si, si, con el otro negocio que tienen, generan más dinero con menos, ¿no? Sí. Claro. Sí, son una, una compañía, compañía. Claro. Negocio. Y, pues, creo que ya llegamos a, ya estamos dándole vueltas a otras cosas. Sí. Este, eh, antes de que cerremos, Anwar, ¿nos quieres decir en qué andas y tus redes sociales o, o página o lo que sea para que la gente te pueda encontrar? Sí, segurísimo, pues, no soy muy activo en redes sociales, pero en Twitter me pueden encontrar como J-O-E-V-D-V-A-K-N. Eh, y andamos, pues, trabajando en un juego y ya no puedo decir nada más. Sí, por eso yo también al principio nada más te aventé la bolita y no quise decir nada. Sí, 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 ya habrá momento para, para poder platicarles un poquito más, pero... En un juego que puede o no ser la, el remake de Journey of the Five. Es el parche para, para iPhone de Journey of the Five. Exactamente, exactamente, ahí está Snake, eso les puedo adelantar. No, no es cierto, eh, nada de sucia. No es cierto, no es cierto. Sí, no, pero bueno, pues estamos, en el estudio estamos trabajando, sí, en nuestra primera IP. Falta un ratito para poder tener noticias, pero yo creo que este año seguramente podemos, podemos platicar un poco más a fondo de, de lo que andamos trabajando. Wow, qué buena noticia. Sí, ahí estaremos al pendiente y compartirlo con la gente. Así es. Muchísimas gracias. Y pueden dejar comentarios aquí en el, en, pues, digo, en Twitter o en, o en YouTube, si lo escuchan ahí. Y si nos están escuchando en las plataformas de podcast, pues será directo, este, también ya tenemos ahí en el Discord, Discord VG, tenemos un subcanal si quieren platicar, ¿no? Sí, les rentamos una habitación ahí en ese Discord y estamos, si quieren dejar comentarios o platicar con nosotros, ahí vamos, ahí podemos estar, este, y pues sí, dejen, dejen también reviews en, en, donde sea que escuchen seguro hay una manera de interactuar con el contenido. Ah, exacto. Para que le llegue otra gente potencialmente y podamos, bueno, lo hacemos por puro gusto, no, no, no hay nada, ni hay otra razón, pero nos, nos da más gusto ver que si les está gustando. Sí, ahí en la página de Discord.vg, en web, sí existe una cosa ahí en el browser que se meten a páginas todavía, ahí hay una, hay una liga que, que viene Discord y ya les manda la invitación directa. Ah, qué cool. Perfecto. Pues ojalá que alguien, alguien, alguien se anime a jugar este juego que es una joya y yo creo que la única recomendación sería aguanten la primera hora. No lo dejen a los 15 minutos. Si el juego nos patea, aguanten. De eso se trata. Porque la verdad es que cuando conozcan las mecánicas se les va a hacer muy fácil, o sea, lo van a romper, porque en cierta forma de eso se trata. Exactamente. Es bien divertido romperlo. Sí. Muy bien. Artemio, ¿tus redes? Este, a mí me encuentran como Artemio en Twitter principalmente y este, en junkerachoco.net están mis proyectos y otras formas de contactarme, este, Fire. Y yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, que es lo que más uso. Y pues, creo que es todo por esta vez. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y a ti, Anor, por compartir tu tiempo con nosotros. No, hombre. Muchísimas gracias por la invitación. Soy re fan de su podcast. Si luego se les acaban los invitados y no tienen a quien invitar y quieren repetir, yo con mucho gusto. No, claro que sí. Muchas gracias. Y pues, pues, tendremos de nuevo. Y pues, muchísimas gracias por compartir el tiempo. Sí. Buenísimo. Nos vemos. Gracias a todos. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video